Audio 91, buenas noches. Seguimos con el análisis de colonización y este es el último, el último audio. Ya hablamos de que el Frente Amplio y el PIC-CNT o el PIC-CNT de la Frente Amplio están en contra que el colono pueda vivir en la ciudad. Recuerden que el colono puede vivir en la ciudad y tener la chacra en la zona rural, si cumple determinados requisitos. No es que le den una chacra y no vaya nunca a la chacra. Tiene que tener antigüedad, pasar de antigüedad, cumplir un plan de explotación o tener un problema de salud de él o su familia para poder salir de la ciudad. Cosa que de hecho ya sucede. Lo que hizo la ley fue constatar una realidad. Ahora, para el que no quiere ver, el que no quiere ver no ve. Yo conozco decenas de colonos, centenas de colonos que no viven en la chacra. Esa es la realidad. El Instituto de Colonización lo administró el Frente Amplio durante 15 años, hasta el 2019, y más de la mitad de los colonos no vivían en la chacra. No hizo ningún problema. Incluso repartió muchas chacras el Frente Amplio a gente que ni siquiera tenía las cualidades o le faltaba algún requisito. Eso lo digo porque lo denunció el directorio actual. Es decir, las irregularidades. Sin embargo, ahora atacan con este tema. Otra, un tema que a ellos les preocupa es que se puedan vender las tierras. Ustedes saben que el régimen de colonización tiene, los colonos durante muchos años son inquilinos, después pasan a ser propietarios, y después para defenderse de esas tierras necesitan requisitos. ¿Qué es lo que hace esta ley? Cambia los requisitos. Cambia los requisitos. Porque los requisitos eran los de hace 70 años. Entonces, es una parte técnica. Pero, ¿cuáles son los requisitos? Básicamente, es que no están afectados, o sea, se le cambian los requisitos a las tierras que hayan sido vendidas o prometidas en ventas por la Comisión Asesora de Colonización o la Sesión Fomento Rural del Banco Hipotecario del Uruguay. Estas oficinas, la Sesión de Fomento Rural y la Sesión Asesora de Colonización, es lo que existía antes del Instituto Colonización, que es el caso de mis abuelos y mis padres. Es decir, antes de la creación del Instituto, en el año 48, ya existía un régimen de colonia que se regía por estas oficinas. Después vino el Instituto, en el año 48 el Instituto absorbe las oficinas anteriores porque el régimen de colonización uruguay existe desde 1910. Ahí vinieron los suizos, los alemanes, los italianos, es decir, todas esas colonias que ustedes conocen, en el departamento de colonia, que ahí viene el nombre, entre otras cosas. La que hay en el litoral, las que hay en Freyvento, San Javier, la gente de Clandil, la Industria Láctea, más al norte. Entonces, esos vienen del año 1910, bien adelante. Pero no en el régimen del Instituto, en el régimen de otra estructura estatal, que son estas. Entonces, lo que dice esta ley es que la gente, las tierras que tengan ese origen de hace 100 años atrás, cambia el sistema de comercialización. Entonces, las que hacen 100 años que están en ese régimen, yo diría semi-inmovilizado, tienen, facilitan, se facilita la tarea, se facilitan los requisitos para venderlas. Porque ya no son del Instituto. Son de la gente que fueron colonos y alquillieron la propiedad. Entonces, lo que dice acá es que las podrán vender, porque tenían una imposibilidad de venta, digamos. Que ahora esas tierras se pueden vender, pero primero hay que ofrecérselas al Instituto. O sea, para que el Instituto las vuelva a recuperar. Y si el Instituto no las compra, bueno, se las podrá comprar cualquiera. Y ellos acá sacan una, dice, sacan la crítica, es que estas tierras pasarían, miren lo que dicen, estas tierras pasarían al mercado general de tierras. O sea, la libre disponibilidad, lo estoy leyendo. Estas tierras pasarían al mercado general de tierras y en consecuencia inhibiendo la posibilidad de que pequeños o medianos productores puedan comprarla. No sé cómo sacan esta conclusión. ¿Se dan cuenta que yo estoy leyendo lo que los Nostradamus del CID dicen para derogar esto? Y dice que con el cambio legislativo para enajenar las tierras, que hace 100 años salieron, eran del Instituto, hay una nueva norma, que es esta. Y ellos dicen, esas tierras, estas tierras pasarían al mercado general de tierras, o sea, que la pueda comprar cualquiera, eso es lo que dice, inhibiendo la posibilidad de que pequeños y medianos productores puedan comprarla. Yo no vi ni un artículo que diga el pequeño productor no puede comprar la tierra. No hay argumentos, esa es la realidad. ¿Se acuerdan que Einstein decía que el universo y la estupidez humana eran infinitas? Y que él dudaba de lo primero, es decir, él dudaba de que el universo fuera infinito, no dudaba que la estupidez humana es infinita. Y yo le agrego, no hablo de estupidez, la imaginación, la imaginación de los legisladores del Frente Ampli y del PICNT es infinita. Porque no sé de dónde surge que un mediano productor que tampoco está definido no pueda comprar una chacra que venda un ex color. No sé qué parte del artículo dice estas tierras no podrán ser vendidas a gente que sea un mediano productor. Solamente hay que vendérsela a los grandes latifundistas, porque si no la puede comprar un mediano productor o un pequeño productor, la puede comprar un gran productor. Y los grandes productores son los que son todos Frente Amplista, son los forestales, que son los que alquillieron cientos de miles de hectáreas en el gobierno de ellos. Entonces, esta es otra de las contradicciones inaplicables. Gracias. 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 Gracias.